Si ustedes están buscando, si ustedes están buscando, si ustedes, si ustedes están buscando el restaurante mexicano más rico de la ciudad de San Antonio, aquí se los presento, Checho's Restaurant Mexicano en San Antonio, Texas. Estamos aquí por el 35 en la Walsham, de aquel lado de atrás está el 410 y el 35 en la Interacción Norte. Checho's es un restaurante muy importante para mí, por muchas razones. Una, porque está bien rica la comida, pero dos, más importante porque es un restaurante familiar. Este restaurante lo corre, los dueños son mis tías y mis tíos, me estoy tratando de enfocar aquí en las letras, mis tías y mi tío mío que le echan mucho esfuerzo, muchas ganas, siempre han sido un buen cocinero, siempre han sido un buen hombres de negocio. Entonces aquí están y aquí estamos nosotros apoyando. Se ve un poquito borroso porque tengo un programa en la cámara que bórralo de atrás y me hace ver bien a mí. Así que vamos a entrar aquí al restaurante. Aquí vamos a entrar aquí, vemos que tienen su especial día del día, estamos en la cuaresma, así que tacos y camarón, vea capiroteada. Entrando aquí vemos que venden tortas, enchiladas y mole y todas las delicias mexicanas que nos encantan. Entramos, escuchamos la música, buen ambiente. Clásico, mi restaurante mexicano, no puede faltar el venado de la suerte. El que sabe, sabe, ¿verdad? Veis aquí un poquito de del servicio. Y aquí pueden ver que hay suficiente espacio para que puedan venir a tener la familia de sus eventos. La comida está bien deliciosa y ahorita que acabamos de comer, les vamos a enseñar un poquito de cómo está la comida. Brother, ¿qué piensas de la comida? Es increíble, he llegado a la hora y te revisé. Es increíble. Excelente, excelente, escuchaste aquí. Gracias muchachos, gracias, gracias, aquí saben. Aquí yo pido unas tortas de camarón, vamos a ver qué tal, y ahorita les hablo. Gracias. 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 Gracias.